Yo, yo, yo Red, put your fingers on the beat Siga si te voy a, yeah, yeah, siga si te voy a dar Mamita no te hagas la sasta, solo fuma yo sé que te arrebata Y si no la captas, entonces menegame esa chapa Que contigo vamos a quemar la data, porque tú eres mi gata Y tu pollo en una plata, niñita no te hagas la malandra Se nota que te encanta, que yo bailando te parta Me jodo por aquella mulata, ella está descontrolada Va a desacatar, a lo bajo y los perros no lo quiere además Porque eso lo da, tú mueve nomás Baja la cinturita que te quiero bailar Mulata, no te haré tanta info que los giles rescatan Prende esa GG que me gusta esa cara de arrebata Ya me olvido tu nombre, creo que era gata Y entre medio de tu nalga es una gata Y pa' que se pase, gata, gata Ese booty se mueve como el gata Esa popo miran y no harán ni una bua Si a la 4M te llamo es pa' solo darte Tra, 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 tra Conocido en la calle como el que te tranca Y tiene toda la chipetea No quiere compromiso, ella solo me quiere dar Dejó las vacaciones pa' venir, sabe ya que dar Y se puso palosa, tiro a perrear, siga si te voy a dar Mamita no te hagas la sata Solo fuma, yo sé que te arrebata Y si no la captas, entonces viene a mesa chapa Que contigo vamos a quemar la data Porque tú eres mi gata Y tu pollolo una plata Niñita no te hagas la malandra Esa nota que te encanta Que yo bailando te parta Me jodo por aquella mulata Tu pollolo se crevio, pero eso es lo que me han tenido Tomate y todos los líos, tenemos todo lo que hemos querido Ahora te voy a llevarte en mi cuarto pa' que rompamos frío Y si te pongo guarro, te voy a darte lo más nacido Perreo para la gata, pa' la XB, pa' la calle No conocen el detalle pegado Saliendo los flyers en la discoteca Se suelta la baby pa' que la YG se aparece el jefe Le parto la cara a los Michael Myers Me llevo pa'l matadero Perreo certero Saben que muevo el rico Ese trasero Te voy a poner a tiemblar esa pierna Como si fueras el terremoto 27 de febrero Están las perras hablando de mí Porque saben que yo soy el que la partí La discoteca rompiendo, mamita Yo sé que te quieres venir a mi cama Vámonos pa' la suite Olvídate de ese mano así Esa es la cama, nunca te ha tratado así Te gustan los perros, tú no es chiqui Jalimos para la calle, pa' la baby, pa' la tri Yo le doy igual a la uva Pa' que suba, no importa la hora Se parte, nalga, el primero en la fila Me gusta porque antihila Baila, no es con la hija, nunca la combina No me incurses la de bien fina A la bala que está minada Está fumando Cristina Pa' la Ivy, pa' la so' tirado Siente ese mojo como piscina Conoce la máquina, voy a arte en cada esquina Fumo un tráfico, pistola en la calle y en el ático No chichi, más difícil, los brotes mágicos Yo no me paniqueo, cabrón, y yo caso pánico Los números subiendo y fumando pa' tanto organo Siempre digo la posta, tu pollo lo rebota Está haciendo poco gato pa' tremenda bejota Tengo el peine con la tetota Bájale cancha al que ponga mi nombre en su boca Sí, así te voy a dar Mamita, no te hagas la sata Solo fuma, yo sé que te arrebata Y si no la captas Entonces, mene, dame esa chapa Que contigo vamos a quemar la data Porque tú eres mi gata Y tú un pollo en una plata Niñita, no te hagas la malandra Se nota que te encanta Que yo bailando te parta Me jodo por aquella mulata Pa' la Ivy, pa' la calle, Gold Music Oye, pa' la Ivy, pa' la calle, pa' los satiros Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios